Conocida la situación de la mortandad de peces en el sector de la represa del corregimiento del Llanito, el gobierno, en cabeza de una comisión de la Secretaría de Medio Ambiente, afirma que visitaron la zona para atender la situación y establecer las causas de la problemática ambiental que ocasionó este fenómeno. Hay varios elementos, varios factores que hay que tener en cuenta. Las altas temperaturas del momento en la zona, la capacidad, la falta de aporte del caño, de la Ciénaga San Silvestre al caño. Hay unas rendijas de aproximadamente 8 o 10 centímetros cúbicos de aporte. Una cierta cantidad de material vegetal, conocido como buchón o tarulla. Asegura el despacho que una vez concluyó la visita, se emitió un informe que ya fue enviado a la Corporación Regional de Santander-Cas. También sumado de pronto al hecho de que un día antes, el día sábado en la mañana, hubo una precipitación bastante considerable en la región. Eso pues hubo, aportó gran cantidad de pronto de sedimento del suelo aledaño a la Ciénaga y al caño. Y pues lo logramos considerar o entendemos que pudo haber una baja del oxígeno disuelto del caño. Y eso pues provocó lamentablemente el deceso de las especies. Orlando Serrano, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente, dijo que biólogos e ingenieros ambientales del gobierno acompañaron la visita técnica. Para revisar, a ver en lo posible, retirar parte del buchón o de la parte de la tarulla que está ubicada ahí en la entrada del caño. Sin embargo, es un escenario que es repetitivo. Lo que se limpia ahí vuelve otra vez a aportar de la zona aledaña y vuelve otra vez a acumularse en el sitio. Ya informamos de todos modos a la autoridad ambiental para que evalúe la situación, las circunstancias y de pronto dentro de su competencia nos pueda aportar una solución efectiva a esta situación. En las últimas horas, en comunicado de prensa emitido por la Alcaldía, se argumentó que en el lugar no se pudo determinar la presencia de agentes contaminantes, por lo que se requerirá a la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas realice los seguimientos de rigor establecidos para atender este tipo de situaciones.